No bajo ni con patas ya sabe quien soy Tu guacha esta conmigo la paso a valor Rebota todo el orto guacho la mejor Bajo para la villa con un termidor Las pibitas me llaman Tamo Chelo Me etiqueto su burra Tamo Chelo Ese gato hatea Tamo Chelo Tamo Chelo Las pibitas me llaman Tamo Chelo Me etiqueto su burra Tamo Chelo Ese gato hatea Tamo Chelo Tamo Chelo Pará, pará, pará dinero Mandale cumbia pa los turros Esto va pa los turros y la gata fina Esta noche se pica en la clandestina Los quiero a todos los pibes cantina Y que levanten bien la mano los que se bancan la gira No tomo chando me sirve el Federico Todos los pibitos fumando el rico Toda esa bandida quiere darme un pico Por allá el machimbre parece milico Las pibitas me llaman Tamo Chelo Me etiqueto su burra Tamo Chelo Ese gato hatea Tamo Chelo Tamo Chelo Viñerito Mantuzzi en un vento De como terminamos mejor no te cuento La gira la seguimos reina no te miento Si se copan tus amigas Tamo Chelo Y de Florencio Varela Es el Nova y te resuena Pa' que lo mueva, lo mueva 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 Pa' que lo mueva Pa' que lo mueva Pa' que lo mueva